Duelo por equipos Permiso para atacar cualquiera me habla Enemigo en los contenedores de carga ¡Nos disparan! Tomamos el control ¡Me atacan! ¡Yo soy el enemigo! Colocando una carga ¡Un radar personal! ¡Espera! Recibido Falcon 3-0 en camino para brindar cobertura de radar personal ¡Mira donde disparas! ¡Nos disparan! ¡Enemigo en las vías del tren! ¡Aquí Falcon 3-0 en camino para brindar cobertura de radar personal sin combustible! ¡Aquí Falcon 3-0 en camino para brindar cobertura de radar personal! ¡No cuida la evaluación! ¡Un radar personal en espera! Enemigo en los carros minero ¡Cantamos! ¡Cantamos! Recibido, Falcon 3-0 en camino para brindar cobertura de todas las personas. ¡Mismo bando! ¡Maldición! Enemigo en los contenedores de carga. UAV, enemigo arriba. Recargando. Colocando la Claymore. Aquí Falcon 3-0, radar... UAV aliado en línea. Aturdidora lanzada. ¡Nos disparan! ¡Una menos! Un radar personal en espera. ¡Enemigo en el bosque! Recibido, Falcon 3-0 en camino para brindar cobertura de radar personal. ¡Tengo cerca de munición! ¡Tengo que recargar! ¡Enemigo en el bosque! ¡Cubo lanzado! ¡Enemigo en el bosque! ¡Estoy recargando! ¡Vemos recargar! Aquí Falcon 3-0, radar personal sin combustible, tirándolo a la base. ¿En serio? Aquí no había nada para ti. ¡Perro! ¡Lo tengo encima! ¡Ataque de racimo enemigo en camino! ¡Cúbreme! ¡Recargando! Ahora, envíenle el reconocimiento. Recibido. Falcon 3-0 en camino para evitar apertura del radar personal. ¡Sueldita sea! ¡Alto! ¡Estoy contigo! ¡Mi enemigo es el bosque! ¡Ataque! ¡Estoy encargando! Aquí Falcon 3-0, radar personal sin combustible, tirándolo a la base. ¡Apuntado! ¡Ay, mierda! ¡Apuntado! ¡Enemigo en las vías del tren! ¡Enemigo está! ¡Enemigo está! ¡Apuntado! ¡Enemigo está! ¡Apuntado! Aquí Phoenix-3 recibido, ataque en camino. ¡Apuntado! 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 en el callejón franero. ¡El delito es por acá! ¡Me tiene un héroe aliado lanzado! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Enemigos por aquí! ¡Oh, a ver, enemigo arreglado! ¡Estoy recargando! ¡Oh, radar personal en espera! ¡Ahora, envíen el reconocimiento! Recibido. Falcon 3-0 en camino para visitar la apertura de radar personal. ¡No te tengo miedo! ¡Recargando! Sigo con vida. ¡Enemigo en el bosque! Recargando. ¡Vamos a abrir la mantilla! ¡No! 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 solo a la base. ¡Estoy contigo! ¡Ataque medio de precisión aliado en camino! ¡Enemigo en el 11-3! ¡Innovando, estúpido! ¡30 segundos! ¡Se acabó el tiempo! ¡Enemigo en los garros primeros! ¡Falco 3-0 está listo para brindar cobertura de radar personal! ¡Estoy disparando! ¡Lucharon duro! ¡Se lo ganaron! ¡Un poco despenuntada, no! ¡Aaah! 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 ¡Ey! ¡Bam! No, 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 no.